Hola, bueno esta vez les vamos a enseñar a defenderse en el caso de que un conductor lo lleve a un lugar donde no le dijimos o creemos que puede ser un posible secuestro. Entonces, ¿cómo defenderse ante una situación así? Él va a ser el conductor, por eso está ahí en el volante. No, ¿en serio? ¡No me diga! ¡Nunca me lo hubiera imaginado! Yo voy a hacer lo que quiera hacer. Bueno, me doy cuenta que me está llevando por un lugar que no conozco. ¿Sí? Vidrio cerrado. Te trabé la puerta. El conductor nos avisa que nos trago la puerta. Y entonces lo que hago es agarro el cinto, ¿sí? Lo agarro de acá y lo voy a ahorcar, ¿sí? Ayúdame, chavito. Lo hacemos. Va. Ahí. Ahí está. No, no, pará, pará, pará. No, no, pará, pará. No, no, pará. No, pará, pará. Otra posibilidad es que vaya adelante. Advierto que me están llevando a otro lugar. Entonces, saco la polla cabeza, que es un arma letal. ¿Sí? Rápidamente saco la polla cabeza. Tiene un botón por ahí, ¿no? Sí. El conductor. Le pedimos al conductor si no que nos ayude. Sacamos y tiene es un arma letal, ¿sí? Que yo le puedo hacer bastante daño, ¿sí? Y, oh, lo mejor de todo, puedo romper el vidrio. Me gusta probar tu boca. Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacer... No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara A ver, cerré el vidrio y así lo rompo. Sí. ¿Sí? Le pedís al conductor que te cierre el vidrio y así lo rompes. No, no, no. ¿Qué? ¿Lo vas a romper? Sí. Para... para que sea real. Lo rompes lo apagás. No, ni merga. Entonces lo hacemos con el vidrio abierto, en ese caso. Hacemos de cuenta. Yo le pongo unos ruiditos después. Sí. Entonces, hago que rompo. Con la guerra, puro personal. Cualquier anomalía que le damos alcance. Puro chaval o bueno. Ese es mi blindaje. La... Y voy a escapar por la ventana rápidamente. Sí. 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 No, no, no. Sí. No, no, no. No, no. No, no. Asúdame, chiquita. Asúdame. No puedo salir. No lo sé. No lo sé. ¿El conductor te frena? No. ¿Eh? ¿Y yo? No. Estoy lejos. Abri la puerta, de nuevo afuera. ¿Eh? Abri la puerta, de nuevo afuera. Ah, señor. Abri la puerta... ...y ahí te escapa. Gracias. Espero que le haya servido a nuestras técnicas de defensa personal No le creas compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos